Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí un día más. Hoy vamos a hacer una cosa un poco peculiar. Vamos a intentar conectar ideas. ¡Uy! ¿De qué me está hablando esta tía? ¿Conectar ideas? ¿Qué? Bueno, llevamos muchos días hablando de cosas de biodiversidad, animalitos, plantas, cómo funcionan, el estado de conservación, bueno, cosas generales de la ecología, de dónde viven, de cómo se relacionan con otras especies, ¿verdad? Todos estos rollos que os cuento. Bueno, pues hoy vamos a hablar ya de algo más allá. Vamos a conectar ideas. Sí, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver cómo haríamos la conservación de todas esas especies gracias a una figura muy importante, que son los parques nacionales. Pues nada, ahora os cuento más cosillas. Así que he titulado como Parques Nacionales 1, porque hay muchos parques nacionales. Y a lo mejor, yo no sé si os va a gustar lo que os voy a contar, pero si os gusta, pues puedo hacer otro vídeo más adelante de otros parques muy chulos, ¿vale? Así que nada, vamos a definir brevemente lo que es un parque nacional que se diferencia un poco de parque natural y de espacio natural protegido. Aunque todos ellos buscan lo mismo, que es proteger a las especies, proteger los hábitats y las especies. Lo que pasa es que Parque Nacional es la figura más alta de protección que tenemos en cada uno de los países. Entonces, lo que buscan es proteger y cuidar. Fijaros en esta fotografía tan espectacular de un parque nacional de Camadá. Bueno, pues si esto no estuviera protegido, seguramente a él se le ocurrirían ideas brillantes como diseñar un parque en esta zona o poner un hotel enorme al lago o a lo mejor construir una especie de estructuras gigantes y puentes. Bueno, en cambio, si está protegido, pues ahí no se pueden hacer muchas cosas, que ya veréis. Pero siempre hay una ley que lo protege. Bien, este es el parque nacional más antiguo del mundo, que es el parque de Yellowstone. Aquí veis en la fotografía estos colores. Esto es único. Y es único gracias a que está protegido. Si no estuviera protegido, ¿vosotros creéis que después de 200 años el parque nacional seguiría así? Yo lo dudo. Así que es una pena, pero a veces la única forma de mantener las cosas es poniendo una ley estricta en la que se impida cazar, matar animales, recolectar plantas, hacer fuego, hacer ruido, dejar basura, todo eso, ¿vale? Eso es habitualmente lo que aparece cuando entráis en un parque nacional a la entrada y decís, vaya rollo, cantidad de leyes que hay aquí. Bueno, pues todas esas leyes tienen un sentido y ese sentido es proteger, porque si no está escrito, el sentido común es una cosa poco común al final. Y menos mal que está ahí escrito y así, por lo menos, vosotros, que sois los niños, le diréis a vuestros padres que no se puede hacer esto y vuestros padres dirán, ay, perdón, tienes razón. Así que os invito a que vosotros tengáis ese sentido común, ¿vale? Bueno, y aquí en España somos uno de los países europeos que más áreas protegidas tenemos, porque en esta zona del mundo se acumula mucha biodiversidad. En España tenemos una mezcla entre el clima mediterráneo, el clima atlántico, el clima de montaña que hace que tengamos un montón de especies. ¿Y qué pasa? Pues que esas especies viven en zonas muy concretas, muy especiales, que son los parques nacionales. Algunas viven en zonas que no están protegidas y todavía las tenemos, pero muchas de ellas se ha visto que si se iban protegiendo íbamos manteniéndolas. Entonces, fijaros, aquí tenemos una escala temporal, veis un montón de años, hay un montón de información, no os enloquezcáis. Esto es para que lo tengáis así un poco en la cabeza, pero nada más. Un montón de leyes, pero bueno, lo más importante es que actualmente hay 15 parques nacionales, 10 están en la península y los otros 5 en islas, tanto en Canarias como en Baleares. Y el primer parque nacional se declaró en 1918, que fue la montaña de Covadonga. Y desde ahí, ¡viu! Veis todos los años que han pasado hasta hoy, ¿vale? Así que vamos allá, venga, vamos a ver más cositas. Hoy os voy a contar unas cuantas cosas de algunos de esos 15. Es que son muchos y no nos da para todo. Así que, por ejemplo, vamos a hablar del de Aguastortes. Este parque está en Cataluña, en el Pirineo de Lleida, y tiene 200 lagos. Es un parque de alta montaña. Fijaros lo escarpadas que son las montañas. Bueno, pues lo bueno que tiene este parque es que es de difícil acceso. Tú tienes que llegar ahí, tú no puedes llegar en unos autobuses enormes o puedes llegar a lo mejor a alguna zona, pero luego para recorrer el parque tienes que ir andando y caminar mucho. Con lo cual, tú vas ahí porque te gusta. Y eso los animales y las plantas lo agradecen. Porque tú cuando llegas allí, el sitio es tan maravilloso que tú te callas y estás atendiendo a lo que hay por ahí. Así que este parque que está lleno de ríos, de pinos, de abetos, de un montón de vegetación, alberga impresionantes riscos y además hay un montón de aves rapaces que viven ahí. Bueno, otro parque muy interesante. Este también se protege solo. Es una isla. Es la isla de la Cabrera que está en Baleares. Se llama Parque Nacional Marítimo Terrestre. ¿Por qué? Porque además de proteger la isla, como en la parte terrestre de la isla, también se protegen los fondos marinos. Los fondos marinos al estar protegidos pues no se pesca, no se destrozan, no se fondea, no se ponen barcos, no circulan tantos barcos con lo cual no hay contaminación por residuos. Bueno, una maravilla. Y además es una zona de paso muy buena porque las aves que vienen del norte de Europa hacia África atraviesan esas islas también y llega a haber hasta 150 especies de aves que son mogollón. Bueno, y además estas dos que os pongo aquí que son la gaviota de Odín y el halcón de Leonora, estas dos son como las más espectaculares porque son especies protegidas que tenemos que preservar y ahí las podéis ver. Otro parque muy interesante pero es ya otro tipo de paisaje completamente diferente. Ya veis que os voy pasando de alta montaña a la zona de costa y ahora estamos en una planicie, ¿vale? Está en la zona de Toledo, en Castilla-La Mancha y sobre todo aquí se pueden ver ciervos, se puede ver el apareamiento de los ciervos si vais en otoño, es espectacular, la berrea y también podéis ver cigüeña negra que es una cosa espectacular que está en peligro de extinción. Es preciosa, yo la vi una vez y me quedé maravillada, yo la vi en Mufragüe, no aquí. Y ya otro parquecillo también que tenemos en la isla de La Palma que es la isla bonita que está en Canarias, es la caldera de Taburiente. Las islas canarias son de origen volcánico y el paisaje que tenemos allí es completamente diferente a lo que hay en el resto de la península. En este paisaje que tenéis aquí dos polluelos de un tipo de halcón que hay allí, los veis sobresaliendo, bueno, pues allí hay una especie de vegetación diferente, unos endemismos que son aquellas especies que solo aparecen allí y además en la orografía de esa zona es como una especie de embudo gigante que cuando llueve acumula mucha agua dentro de la caldera y luego sale por un torrente hacia el mar. Así que este paisaje es espectacular y esta también se autoprotege porque es muy difícil acceder al interior de la caldera. Y ya por último, un parque que es muy conocido y que a veces está muy en las noticias por el tema de los pozos ilegales o de la casa o cuando desaparecen linces o cuando aparecen nuevos linces, bueno, pues es un parque que está entre Huelva, Sevilla y Cádiz. Está en la provincia, está en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Bueno, pues Doñana que viene de llamarse anteriormente el Coto de Doña Ana, de ahí se quedó el nombre Doñana, es uno de los parques más grandes que tenemos en el país, está lleno de humedales y marismas y hay un montón de especies, no solo de aves, sino también de mamíferos. Y bueno, los elementos más emblemáticos, las especies más curiosas que hay allí y que están más en peligro son el lince ibérico y el águila imperial ibérica. Entonces, si vais allí os recomiendo que os llevéis unos prismáticos y que estéis muy callados porque hay un montón de miradores donde podéis quedaros ahí un montón de tiempo viendo el calamón, las fochas, todas las garcetas, las garcillas, hay millones, un montón de aves que también, como os digo, atravesan del norte de Europa hasta África y cuando pasan por allí se quedan mucho tiempo porque hay mucha agua. Así que nada, ahí ya podéis empezar a planificar algún viajecillo para ir conociendo estos parques, ¿vale? Y seguro que habéis visitado alguno de ellos si queréis contarme alguna cosita aquí me tenéis como siempre y aquí la información, las páginas web de donde la he sacado sobre todo la página del ministerio, ¿vale? Porque ahí viene un montón de cosas de cada uno de los parques nacionales. Así que, como siempre, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta pronto!